La propuesta que estamos haciendo muchos en América Latina para que no se excluya a nadie. Y yo tengo confianza en el presidente Valle, porque es un hombre que busca la conciliación, que busca el diálogo y creo que eso es lo mejor, no la confrontación, no la discriminación. Tenemos que unirnos y claro que tenemos diferencias, pero se puede llegar a acuerdos respetando las diferencias, respetando la idiosincrasia de cada pueblo, la soberanía de cada país, buscar lo que nos une. Hoy va a hablar por teléfono el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, con el señor Blinken, que es el jefe del Departamento de Estado. Y el miércoles viene una comisión de los organizadores de la cumbre y los vamos a recibir con mucho gusto y vamos nosotros a exponer el por qué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar. Sería algo extraordinario, es inaugurar una etapa nueva en las relaciones entre los países de América.